Hola, buenas tardes Alicia, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Sí, 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 ¿tú a mí? Sí, sí, ahora sí, no te voy a llevar a mí, pero ya sí. Vale, pues muy buenas tardes, presento un poquito mientras se va uniendo gente. Estamos desde la Fundación Marí por el Deporte, yo soy Miriam Morel, la responsable de comunicación, y estamos contigo, Alicia Marín, que haces tiro con arco, ahora nos vas a contar cómo se llama un tirador o arquero, o cómo es la terminología adecuada, nos vas a contar un poco todos los términos, y bueno, hacemos estos directos, ya llevamos unos cuantos, empezamos con patinaje activístico, hemos pasado por esgrima, por karate, por un montón de deportes, básicamente pues aprovechando ahora que quizá no hay toda la actividad que nos gustaría, que estamos mucho tiempo en casa y debemos seguir dentro de lo posible, pues para conocer un poquito más el deporte en detalle, que a lo mejor todo el mundo ha visto un arco, pero no sabe exactamente cómo se compite, cómo se puntúa y demás, y bueno, y está entre las labores de esta fundación, pues aparte de apoyar a deportistas de alto nivel como tú, que eres una de nuestras becadas, pues también dará a conocer para la sociedad tu deporte, y por qué no, si la gente se quiere animar a practicarlo, por lo menos conocerlo más como aficionado, ¿vale? Así que, dicho esto, muy buenas tardes, primero de todo, ¿cómo estás? Bien, 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 la verdad que bien, hasta arriba con los estudios, pero bien, dentro de lo que cabe de esta situación, bastante bien. Sí, aprovechas para estudiar y eso, porque, bueno, ¿qué estás estudiando tú, Alicia? Primero de fisioterapia. Ah, bueno, pues te va a venir muy bien todo lo que aprendas. Sí. Sí, además, ahora mismo estarás estudiando sobre todo, porque nos habías contado que estás lesionada, de hecho has tenido que ser operada este año, ¿verdad? Sí, 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 desde, bueno, desde el año pasado ya tenía molestias, e intenté de todo, intenté fortalecer, pero vi que no era lo suficiente, entonces la última opción fue operarme, me operé en agosto y sigo todavía con la recuperación y así, entonces ahora por eso tengo también más tiempo para dedicarlo a los estudios. Bueno, una operación y una lesión nunca viene bien, pero dentro de lo malo este año por lo menos no te has perdido grandes citas que si te hubiera coincidido como tocaba, ¿no?, con los juegos y otros campeonatos, pues seguramente hubiera sido peor, ¿no?, el perderte todo eso, me imagino. Sí, 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 hubiera sido todo muy diferente porque, o sea, si hubiera sido el año como debería haber sido, igual ahora mismo, ahora estaría operada, pero no sé si hubiera llegado hasta a terminar el año lo mejor que yo podría estar, porque entonces el dolor del hombro iba más y iba más, entonces me vino muy bien este parón, decir, vale, me opero, sí, 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 me opero y intenta sacar, sí, sí, creo que hay que intentar sacar el lado positivo a todo y en tu caso, pues este año, a pesar de, pues eso, de la operación por lo menos, puedes coger fuerza para el año que viene estar mucho mejor, para todas las grandes citas que esperemos que tengas por delante. Esperemos que sí. Más o menos cuando calculas que vas a poder entrenar con cierta normalidad, no lo sabes. Con cierta normalidad yo me imagino que ya para el 2021, exactamente no lo sé porque, bueno, la recuperación todavía me queda un poco, no sé exactamente cuánto, pero luego tengo que empezar como si empezara de cero, porque con mi arco tiene, bueno, tengo que tener mucha fuerza que durante estos meses he perdido mucho, entonces sería empezar un poco de cero, con lo básico, porque ya lo básico sí lo sé, pero eso sería empezar de cero. Ah, de nuevo a redactarte, a tirar. Bueno, pues vamos a empezar un poco con el grueso de la charla que al fin y al cabo es un poco hablar del tiro con arco y de todos sus detalles, así. Vamos a empezar como de lo más general a luego ir en cada detalle. ¿En qué consiste el tiro con arco? Una competición en tiro con arco, así a grosso modo. Sí, bueno, pues con el arco disparar flechas y que dentro de la diana estén lo más cerca del centro posible. Entonces ahí pues se suma, primero hay unos clasificatorios que son 72 flechas y ahí se hace el sumatorio de cada flecha y se hace un ranking. Después de ese ranking es como en raspas, el primero y el último se enfrentan, el segundo, el penúltimo y así. Y bueno, quien va ganando por la raspa pues se va enfrentando. O sea, que de esa primera ronda son 72 flechas, es un montón, ¿no? Sí, sí, sí. La primera fase se hace largo, me imagino. Bueno, largo, a veces sí, a veces no. Al final, yo que llevo tanto tiempo, pues te acostumbras y al final a veces dices, ya ha pasado, otras veces dices, bueno, todavía queda un montón. Pero sí, sí, sí. Imagino que esas 72 flechas... No, dime, dime, no, dime, dime. Ah, bueno. Digo que esas 72 flechas imagino que va como por tandas, ¿no? Sí, sí, son tandas de 6 flechas y bueno, tiramos 6 flechas, las recogemos, 6 flechas y así hasta llegar a 72. Vale, y os vais turnando todos hasta que ya has tirado eso y ya pues se puntúa en ese ranking. Vale, la Diana, ¿se llama siempre así Diana o también Blanco o...? Normalmente usamos más Diana, sí, sí. Lo de Blanco es más en Sudamérica, sí. Vale, y más peliculero, ¿no? Lo de Blanco y tal. Vale, por eso te digo, digo, no sé cuáles son los términos más correctos. Y bueno, y entonces, ¿los círculos más externos más o menos en cuánto empieza la puntuación? Pues son los círculos, bueno, la Diana es cuadrada. Si estás dentro de los círculos ya puntúa, si estás fuera de lo que es el círculo es, bueno, puntúa cero. Y empieza desde el 1 hasta el 10. O sea, lo que cuando llegas al 10 hay un círculo que es un poco más grande y uno más pequeñito. Entonces, en la ronda esta que te comentaba de clasificación, se hace también, se suma cuántos 10 es en el circulito más pequeño y cuántos 10 es en total. Y de ahí, si hay empates de puntos, pues dicen, vale, pues del circulito pequeño que lo llamamos X hay tantas. Y de 10 es totales, hay tanto. Entonces, ahí si hay un empate, pues se mira eso. O sea, que la X sirve para el desempate. Sí, 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 porque cuenta lo mismo, pero sí, sí, es para el desempate, sí. Que habrá más, sí. Imagino que a nivel ya de alto nivel como el tuyo hay muchos tiros en esa zona, ¿no? Sí, a ver, siempre hay algún tiro que se va, pero sí, sí, sí. Claro, por eso lo del desempate, que a lo mejor a un nivel más amateur no creo que todo el mundo lo meta en el 10, ¿no? Claro, o sea, según también un poco el nivel, pero ya te digo que hay de todo. En todos los niveles hay de todo. Sí, y algunas que se van así un poco inesperadas, ¿no? Sí, sí, sí. De la nada se van y... Sí. Bueno, y entonces el término que usáis para referirnos a vosotros, ¿cómo es arquero, tirador? Arquero, sí. La gente nos llama tirador, tiraflechas, tiro al arco y no. No, no, es arquero y tiro con arco. Sí, sí. Vale, vale, por eso como es un... A lo mejor según como lo que hemos hablado del blanco, ¿no? Pues según si lo has oído mucho en las pelis de dar en el blanco, en vez de la gente confundirá los términos, ¿no? Sí, sí, pero yo no conozco a nadie de tiro con arco que me diga, no, a mí me llaman tirador y me va... No, todos tenemos la manía de decir arquero. Arquero. Por favor, di arquero y tiro con arco. Mira, nos están empezando ya a entrar preguntas que, bueno, vamos a ir contando un poco a la medida que hablemos, pero esta está muy bien. ¿Desde cuántos metros se tira a Diana? ¿Cuánto es? Pues sí, mi modalidad que es la olímpica tiramos a 70 metros en aire libre. Luego también hay la temporada de sala, pues que tiramos a 18 metros, pero personalmente la temporada de sala nunca me ha gustado, entonces 70 metros. Diría. Porque la modalidad de sala se suele hacer más en invierno, imagino, ¿no? Sí, 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 empieza, por ejemplo, este año creo que ahora en noviembre sí, de noviembre a febrero, enero, así más o menos. Bueno, hay mucha diferencia, ¿no? De distancia. Sí, 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 además de normal yo siempre entreno a 70 y solo entreno o el día de antes o la semana de antes del campeonato de sala porque además de que, bueno, prefiero los 70 metros y es el cambio muy, muy brusco porque es de lo más largo, o sea, de lo más distante que se tira a lo más cercano realmente. Y sí, se nota un poco el cambio porque además a 70 hay que tener el brazo muy alto y en 18 está como muy, muy bajito. Y el contraste sí que se nota. Bueno, dicen que cuando estabas en activo, bueno, Alicia sí que en activo, lo que pasa es que ahora está lesionada. Sí. Que están diciendo por aquí que cuántas horas dedicas a tu preparación física, bueno, tus entrenamientos, imagino que gran parte de tu día, ¿no? Sí, 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 pues a ver, a ver si me acuerdo. De preparación física sí que sí, dos horas al día. Menos jueves, sábado y domingo, el resto sí. Y de técnico, pues no sé, la verdad que no lo sé. Entonces entrenaba, lo último era pues bajar súper pronto a las 7 o así, 7 y media, 7 y media más que 7, 7, no creo. Y entrenaba hasta las 11 más o menos y luego por la tarde otras 2 o 3 horitas. Sí, 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 pero también variaba un poco. No siempre era exactamente lo mismo. Sí, nada, María, que nos está diciendo por aquí que perdona que se refería antes de lesionarte. No hay nada que perdonar. También he visto que han entrado por aquí de la Real Federación de Tiro con Arco, que les agradezco un montón, que han dado bastante difusión al directo y, hombre, se agradece que estén ahí pendientes. Bueno, aquí dicen, ¿se requiere más pulso o vista? O sea, es complicado. Diría que más pulso porque, bueno, yo llevo lentillas y hubo una época que con las gafas no podía tirar porque tenía muchos problemas y una competición la tiré sin ver porque de lejos no veo. Entonces, era un poco como tirar al bulto y me fue súper bien. Además, era cadete y gané el campeonato de España Junior, así que diría que más pulso. Más el pulso, ¿verdad? Bueno, imagino que ya la vista es como que ya tienes una intuición, ¿no? Mira, ahí está. Sí, un poco que esté por ahí en el bulto y... Sí, sí, sí. Bueno, nada, que gracias a vosotros, por supuesto, a vosotros también. Muy bien, pues a ver, hemos hablado ya un poco de la distancia a la que tiras normalmente. Y, bueno, vamos a empezar por lo básico, el arco. ¿Cómo se llama el tipo de arco? Porque creo que hay varios tipos, pero en el olímpico es uno en concreto, ¿no? Sí, sí, sí. Es el arco recurvo también llamado olímpico. Sí, sí. Y lo tengo aquí, si quieres lo enseño. Enséñanoslo, enséñanoslo. Sí, sí. A ver. Voy a separar esto un poco. Sí, sí, tú aléjate, ¿eh? Como si estuvieras en tu casa, que de hecho estás allí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, esto es que no hay mucho espacio, pero bueno. A ver. Sí, esto es el arco, no lo tengo montado porque como tengo la lesión en el hombro no puedo hacer fuerza, entonces lo tengo desmontado, pero bueno. Pues este es mi arco, el último que me envió mi patrocinador. Y que por desgracia al final competí solo en el campeonato de España de sala y en una competición de aire libre y ya está. Pero espero que pueda tirar con él bastantes más competiciones. Sí, sí. En 2021 esperemos que lo uses mucho. Sí, sí, a ver. Y bueno, pues si quieres cuento un poco las partes. A ver, pues sí, esto verde lo llamamos cuerpo, donde van las palas que en el caso de mi arco sí se pueden sacar de aquí. Y para guardarlo es muchísimo más cómodo porque al final si tenemos que guardar esto que es... Vale, mi arco es lo más pequeño que hay, pero guardar todo esto así nos ocuparía muchísimo, entonces lo bueno es que se pueden... Bueno, se sacan de aquí, que ahora no puedo, pero bueno. Sí, nos hace una idea, que se puede plegar un poquillo para que no te ocupe tanto. Sí, sí, sí. Y se queda solo en esto y en las palas separadas. Bueno, esto es el visor que, bueno, aquí tiene una mira con la que, bueno, a través de la que miramos la diana y lo que nos permite apuntar al amarillo. Luego, a ver, aquí no sé si se ve muy bien, pero hay una piecita, ¿vale? Esto de aquí. Que sirve para cuando estamos en el final del tiro, para que todas las flechas las tiremos en la misma apertura, entonces con la misma fuerza. Entonces, la flecha pasa por aquí, así, y cuando hace así, tenemos que soltarlo. Sí. Luego, aquí hay un botón de presión que lo que hace es, pues, bueno, la flecha al salir da muchos tumbos, entonces para que vaya un poquito más recta, para controlarlo es un poquito. Luego, esto de aquí, a ver, esto que es así de largo y luego los dos laterales, bueno, se llaman estabilizadores y sirven, como su nombre indica, para estabilizar un poco y también para absorber las vibraciones que se generan al soltar. Un poco por lo que, claro, por lo que nos decías de que salga más recta y esto, ¿no? Sí, 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 además también para que no, pues eso, las vibraciones que se generan, pues que no afecten a lo que es el tiro. Y, a ver. Bueno, creo que nos hemos hecho una idea del arco. Sí, 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 es un poco aparatoso, la verdad, porque al final tiene un montón de cosas, como con muchas tuercas, ¿no? Entonces, tiene mucho aparataje. Y, bueno, estas son mis flechas. Sí. Que estas son las plumas, también para estabilizar el vuelo de la flecha. El culatín, que es esto de aquí, que va enganchado a la cuerda. Y, bueno, la punta. Sí, que es donde, digamos, que se engancha la cuerda antes de soltarla, ¿no? Claro, sí, sí. Si la tuviera, si la pudiera poner en el arco, bien, pero así es un poco más difícil de explicar. No te preocupes, porque nos escañes un poco. Sí. El carcaf, que, bueno, es donde guardamos las flechas. Sí. Y las protecciones. A ver. Bueno, esto es el protector de pecho, que, pues, nos lo ponemos. A ver, si puedo. Bueno, si puedes, no te hagas daño en eso. No, 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 está bien. Sí, que es para que, por ejemplo, cuando estamos, bueno, cuando estamos anclados, que es cuando estamos aquí debajo de la barbilla, la cuerda queda muy, muy cerca. Incluso nos llega a tocar, entonces, si al final la cuerda se engancha, al final la flecha va a ir mal porque, o sea, si la cuerda se engancha en la camiseta, al final afecta el tiro. Entonces, para que no haya problema, pues, usamos también esto. Luego, el protector de brazo. Genial. Que, bueno, es que tiene el nombre, es lo que suponga. Es lo que protege el brazo. Que lo ponemos aquí. Sí. Sí, exacto. Que, pues eso, sirve para cuando, porque cuando soltamos pasa muy, muy cerca, entonces, de una y otra vez, una y otra vez al final, duele bastante. Claro, imagínate. Que duele bastante. Sí, sí. Y, bueno, esto es un cordón de zapatos, que lo que sirve, nos lo ponemos así en los dedos y lo que sirve es para, cuando cogemos el arco, ¿vale? No lo podemos tener sujeto, sujeto, porque entonces la vibración nos viene al brazo, entonces también eso puede afectar. Entonces, lo soltamos y es para que no se caiga al suelo. Así. Ok. Sí. Sí, sí. Y, a ver, me quito esto. Y luego esto es la dactilera. Que es una pieza con cuero, que es para protegernos los dedos. Porque, al final, la potencia que tiene el arco, al final, si no usáramos ninguna protección, nos destrozaríamos los dedos. Es más, incluso con esto a veces también. Pero destroza, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, yo creo que estaría todo. Tengo la sensación de que igual me dejo algo. No te preocupes, yo creo que nos has contado un montón de cosas del material. Creo que la gente se puede hacer una idea del arco, las flechas. Nos han preguntado por aquí de qué están hechas las flechas. A ver, depende de, pues, no la calidad, pero sí, no, el nivel también de, con el que quieras competir o tirar, pues, hay de aluminio, de carbono, aluminio-carbono. Y, bueno, para otra modalidad existen también las de madera. Pero, bueno, las que usan yo son de aluminio-carbono. Imagino que según la competición, la modalidad competitiva, serán unos materiales en concreto y unos pesos. O sea, que no puede ser que una sea mucho más ligera que otra o no sé. Claro, normalmente, o sea, normalmente con mi tipo de arco es un tipo de flecha al final. Para cada tipo de competición. ¿Cambia el tipo de flecha de sal a aire libre? Hay gente que sí, que sí lo cambia, por ejemplo, a ver, mi flecha es muy, muy finita. Pero para sala se pueden poner unas de mayor diámetro. Que yo nunca, yo personalmente nunca lo he hecho, pero sí que hay gente que, pues, que para sala le gusta cambiarlo. Pero, bueno, eso es un poco opinión personal al final. Sí, eso cada uno. Bueno, ya nos has dicho que a ti te gusta mucho más el aire libre, con lo cual en la sala tampoco es lo que más... Y habrá gente que se especialice más, ¿no? Sí. Nos dicen por aquí que si las puntas son de hierro, será también el mismo material, ¿no? Las mías, por ejemplo... Las mías son de tuxteno, pero también hay de acero. Vale, también nos preguntan por aquí que si cada arquero lleva sus flechas. Imagino que sí, ¿no? Sí, 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 porque cada uno tenemos, al final, la apertura es realmente lo que podemos abrir el arco. Entonces, una persona que mide 1,60 como yo no tiene la misma apertura que una persona más alta o más baja. Entonces, sí, cada uno tenemos nuestro propio material al final. Nuestro arco no tiene sujecha. Sí. Sí. Que imagino antes de competir, ¿os tendrán que hacer algún control o homologación de lo que lleváis? Sí, bueno, antes de empezar las competiciones, pues hay una revisión de material para ver que nadie está haciendo trampas. Porque sí que se pueden hacer pequeñas marquitas en el arco o así, que te pueden ayudar a apuntar, pero eso, lo revisan todo muy bien para que no haya trampas. Sí, 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 por aquí tienes a gente diciendo que eres la mejor, seguro que sí. Gracias. Aquí a tus fans. Gracias por todos los comentarios y las preguntas que pueden seguir haciendo. Muy bien, a ver, hemos hablado de todo el material, de las protecciones, del carjack. ¿Carjack? Carjack, ¿no? Carcaj. Carcaj. Carcaj, vale. Sí. Muy bien. Hemos dicho que lanzas a 70 metros. ¿En aire libre cómo es el campo de tiro? ¿Es siempre da igual el terreno o hay un terreno en concreto? ¿Cómo es? No, suele dar un poco igual lo que sí que normalmente es tésped, pero realmente da un poco igual. Con que esté al aire libre y tenga las medidas necesarias da un poco igual. Que las dianas también están a una altura en concreto, imagino. Sí, bueno, están en parapetos que es, no sé cómo explicártelo, pero bueno, la diana se pone en un, sí. Como en un tablón, el parapeto que es un tablón. Sí, sí. Sí, sí, por decirlo de alguna manera, sí. Bueno. Sí, sí, y más o menos a simplificar. Sí. Sí, sí. Sí, te lo decía que la altura más o menos, porque imagino que si está cerca de tu altura o no. No entiendo tu pregunta. No, ¿a qué altura está la diana o no está establecida? Ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero bueno, siempre está en la misma altura, sí. Vale, vale. Vale, ah. Aquí nos preguntan cosas difíciles, así que como, ¿qué haces cuando tienes algún día de bajón y no te van las flechas como deberían? No sé. Pues, lo primero que hay que hacer es como admitir que hay días malos, porque si tienes todos los días buenos, tampoco, o sea, aunque parezca que es bueno, tampoco lo es. Porque los días malos al final enseñan muchísimo y siempre hay que aprender, aunque un día, pues, porque pasa, en este deporte pasa. Un día, de repente, estás muy en el amarillo y otro día, pues, un arco iris, como quien diría. Sí, no te sale. Mira, nos ha dicho, nos dice por aquí Julia Piqué, que el centro de la diana está a 130 centímetros del suelo, vale. Gracias, Julia. Nada más que no, que son muchos datos que no te los tienes que saber todos de memoria, gracias, Julia, por decirlo. Sí. Y, bueno, seguimos por aquí. Hemos hablado del material, de las puntuaciones. Hay jueces también comprobando, imagino, todo el tiempo que estás en el sitio. Sí, por ejemplo, Julia, la que acaba de decir lo de la diana, es una de las juezas. Ah, vale, por eso se sabe también. Lo controla, sí. Y sí, por ejemplo, ellos son los que hacen la... Porque se lo sepa, lo que está bien. Sí, exacto. Son ellos los que hacen la revisión de material, de que todo esté bien. Por ejemplo, si en la diana hay líneas que los colores son líneas negras y si toca la flecha eso, esa línea puede ser que te den el valor, o sea, el número superior. Entonces, si hay dudas entre si toca o no toca, entonces llamamos al juez y ellos son los que lo miran así con lupa o incluso midiendo también en desempates. Están ahí controlando un poco todo. Muy bien, porque imagino que, claro, cada ronda, pues es que son muchas flechas, ¿no? Y al final hay que llevar ese conteo bien. Claro, y además un punto puede marcar la diferencia muchísimo. Muy bien. Bueno, y entonces nos has contado que, bueno, que esa temporada de libre y esa temporada de sala, más o menos cuando, en una temporada normal, que no fuera como este año, que era de todo menos normal, pues, ¿cómo es tu temporada? ¿Cuándo la empiezas? ¿Y en qué parte de la temporada y qué campeonatos, más o menos? Sí, pues, normalmente la pretemporada empieza en septiembre y luego lo que te he dicho de entre noviembre y febrero, noviembre y enero, así, es la temporada de sala, que, bueno, hay pequeñas competiciones nacionales que se hacen en cada comunidad, que luego esos puntos, aunque se tiren cada comunidad al final, es como un ranking nacional. Para luego también el campeonato de España. Yo normalmente, si tiro algo, tiro el campeonato de España, de sala, y no mucho más. Y eso, es hasta, pues, febrero. Este año creo que va a ser hasta febrero. Después empieza la temporada de aire libre, que puede ser hasta agosto, unos años ha sido agosto, otros septiembre, otros octubre, otros acaban en julio. Es que depende un poco del calendario. Pero el calendario nacional creo que acaba, los últimos años ha acabado en julio. Hace unos años sí que terminaba en septiembre, pero lo cambiaron a julio. Bueno, así tienes más verano. ¿Y luego los campeonatos internacionales que tengas cada año? Pues, depende del año. Hay campeonato del mundo, campeonato de Europa, nunca tenemos, bueno, sí, eso, el mismo campeonato en el mismo año. Y luego hay copas del mundo, que normalmente son cuatro, aunque este año creo que son tres. La verdad es que no lo tengo muy claro, pero sí creo que este año son tres. Y también hay copas de Europa, gran premios de Europa, y la final de la Copa del Mundo también. ¿Y el año que hay juegos? ¿Coincide que hay también un día de los europeos? Sí, 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 sí. El año de los juegos hay europeo, porque en el año preolímpico las plazas se juegan en el mundial. En el mundial del año anterior, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna clasificación más por ranking o suele ser desde un año antes? Desde el año anterior solo. El año preolímpico y el olímpico. Sí. O pues es bastante duro, ¿no? Tener ya desde un año antes, tenerlo todo. Bueno, depende para qué, ¿no? Si estás bien. Claro, claro, exacto. Sí, sí. Y luego, ¿las competiciones, la modalidad es siempre individual o alguna vez vais por equipos, por selecciones? ¿Cómo es esto? Pues hay competición tanto individual como equipos de chicas y de chicos que lo componen tres arqueros y luego un equipo mixto que es un chico y una chica. Y ahora en todas las competiciones creo que sí. Menos en sala, me parece. En el resto de competiciones sí que hay... No, en sala también. Sí, sí. Me estoy liando un poco. Pero sí, en sala también. Sí, sí. Sí, sí, no te preocupes. ¿Que tú compites también por equipos o solo individuales? Yo compito, bueno, el... Por ejemplo, en las copas del mundo que solemos ir cuatro, son las tres que queden en mejor posición son las que compiten. Y de esas cuatro, la que quede en mejor posición es la que competirá en equipos mixtos con el compañero que quede mejor en el ranking. O sea, van cuatro, digamos, a individual y después tres por equipo y la mejor y eso va con un chico a mixto. Sí, sí, sí. O sea, que como varias modalidades dentro de la misma copa, ¿no? Sí, sí, sí. Las tres modalidades al final. Lo que, por ejemplo, en mundiales y europeos son solo tres chicas y tres chicos, entonces... Pues de ahí sale el equipo sí o sí. Ahí, por muy mal que se te dé o por muy bien que se te dé, sí, es el equipo sí o sí. Y cuando es en equipo o mixto, ¿se mantiene un poco esta misma fase previa de 72 flechas o eso cambia un poco la mitad cada uno? No, con la parte individual es la que luego, o sea, las 72 flechas individuales son las que luego forman el equipo y ahí solo directamente son las eliminatorias unos contra otros. No hay que hacer otro ranking, sino con los puntos de uno y de otro se hace el ranking. Sí, sí. Igual que se hace el ranking individual, pues se suman los puntos de las tres chicas o del chico y la chica y de ahí sale el ranking. Y las eliminatorias, lo has mencionado antes, pero si no te importa recordarme, entonces, ¿ahí a cuántas flechas son? A ver, individual son de tres en tres. Ah, vale. Y luego, bueno, eso, por ejemplo, yo tiro tres y la otra persona tira tres, entonces, de ahí quien haga más puntos de esas tres flechas se lleva como dos puntos. Si hay empate, un punto y si pierdes, cero. Y entonces ganará el que llegue a un total de seis puntos. En equipos y equipos mixtos son dos cada uno y lo mismo, es igual todo y solo que gana el que llegue a cinco puntos. Ok. O sea que es... Bueno, a ver, a los que estéis acostumbrados yo creo que es fácil, pero para el público que no lo haya visto mucho y tal, también es complicado porque cada parte tiene su cosa, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues nos has contado un montón de cosas. También nos han preguntado antes, cuando pusimos preguntas, que qué planes tienes para 2021, pues, dentro de lo que puedas de la lesión, ¿no? Sí, pues, realmente no lo tengo muy claro porque ahora me estoy centrando 100% en recuperar mi hombro y luego cuando ya esté al 100% pues podré decir, vale, una cosa o la otra, pero queda mucho para el 2021, además. Parece que no, pero queda mucho. Y la verdad es que no me lo he planteado porque es eso, lo que te digo, ahora lo más importante es mi hombro y tenerlo al 100% para luego sí poder dar mi 100%, lo que no sé cuándo. Bueno, que sea lo más pronto posible, pero sobre todo que sea bien, que no sea a medias. Sí, exacto, sin prisas. Sí, nos preguntan aquí, ¿qué modalidad te gusta más? ¿Si por equipo, si individual o mixto? Pues, me suele gustar más equipos. Equipo, bueno, los equipos, realmente tanto el equipo de tres chicas como el mixto. Porque al final es como que todo se comparte y realmente no estás solo porque al ser las tres pues es como, vamos chicas, hay mucho más ánimo. Que no digo que cuando tiro individual no esté animada, pero es muy diferente y pues, no sé, el ambiente de tirar por equipos a mí desde siempre me encanta. Te ha gustado mucho, ¿no? Te has estimulado. Sí, sí, sí. La verdad que hemos tenido por aquí varios deportistas de deportes individuales, pero que pasa en muchos deportes como el tuyo, que a priori parece que estás solo, pero que hay modalidades de grupo y suelen ser que estimulan mucho a los deportistas al final, ¿no? Porque aunque tú en ese momento el tiro solo lo haces tú, ¿no? No es como una jugada de baloncesto que participan varios, pero que estás ahí participando con más gente y que aunque parezca que es solitario, casi todos los deportes conllevan mucho factor social del equipo, todo lo que lleva alrededor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso, lo que digo es, todo es mucho más animado al tirar por equipos. Además, como también la gente, los espectadores, es como que eso llama más la atención que una eliminatoria individual. Claro. Y además el mixto tiene que ser como más divertido también, ¿no? El que, pues, imagino que cambiará la altura mucho de la envergadura de un hombre a una mujer, como más entretenido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos preguntan por aquí que qué te ha pasado en el hombro. Ya nos has dicho que te han operado. Imagino que una lesión asociada a tu entrenamiento y tu competición. Sí, sí, sí. Bueno, lo que me pasaba es que... ¿Cómo explicarlo? El hombro normalmente tiene como un tope. Y mi hombro no tenía tope, entonces con los diferentes movimientos al final se me iba un poquito más de lo que debería. Y eso me, bueno, me afectó un poco a esta parte y a la cabeza alta del bíceps. Pero era eso que se movía más de lo que debía. Entonces lo que han hecho ha sido reducir ese rango de movimiento. Sí. Además imagino que en el tiro todo lo que es la musculatura de brazos y hombros sobre todo, ¿no? Es lo que más sufre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, hombros, brazos y espalda al final. Pues sí, a ver, más cositas que nos han preguntado. Espero que no sean muy difíciles, pero... A ver, si no sabes o no quieres tú... Nada, pero por ejemplo que han preguntado por aquí antes que si tienes algún ritual o alguna manía de cómo preparas tu material o para la competición y tal. O lo pones sin más... No, a ver, rituales tampoco... Tampoco, no, realmente no. Lo que sí me gusta antes de competir es escuchar música porque me relaja muchísimo. Y hace que también me concentre un poquito más. Entonces, para evadirme de todo y luego al empezar a competir decir, vale, ya está. Todo así. Sí, sí, pero ritual como tal, no, no, diría que no. Bueno, pero sí que tienes esa parte de la música que al final, claro, es verdad, en tu caso tienes como que estar súper tranquila. O sea, no en plan de relaj de me voy a dormir, pero con la mente muy concentrada en eso, ¿no? Que a lo mejor no es como otros deportes que es una activación un poco más agresiva o no sé. Sí, sí, hay que estar relajaditos también. Si te activas al final, no sé, yo creo que al final te puedes poner más nervioso y eso afecta un poco al tiro también. Claro que vuestro esfuerzo mental es muy importante al final porque... Al final es un deporte de mucha precisión, ¿no? Sí, además, por ejemplo, en aire libre hay que tener en cuenta también los factores externos como el aire, la lluvia. A lo largo del campo tenemos diferentes banderines y tenemos como que estudiar el viento de, vale, si están moviéndose así de fuerte, ¿dónde tengo que apuntar para que vayan al amarillo? Y no siempre es fácil. Además, si hay ráfagas, no. Ahí es súper complicado. Sí, es verdad, se me ha olvidado preguntarte, pero claro, el factor viento debe ser súper importante también. Sí, sí, sí. El viento y la lluvia porque al final la lluvia lo que hace es que... Depende si es muy fuerte o, ¿sabes? La intensidad de la lluvia. Si es muy fuerte tienes que apuntar más arriba para compensar. Entonces, si apuntas más arriba al final el peso que generan las gotas pues hacen que se caiga la flecha. Pero si luego deja de llover hay que apuntar a otro sitio. Hay que tener todo muy en cuenta, la verdad. Claro, eso es entre nadie, entre nadie, en todas las condiciones. El día que llueve no puedes decir no entreno porque como te llueva compitiendo no lo has entrenado. Sí, sí. Muy bien, buen detalle. A ver, nos preguntan aquí por competiciones si has tirado alguna vez en el trofeo minero, no sé cuál es. Sí, sí, sí. Bueno, una competición que hay en Jaén. Y sí, la primera edición sí que competí. Pero luego ya con calendario sí ha sido imposible. Pero ojalá que pueda volver porque me lo pasé muy bien. Aunque era agosto. Pasé muchísimo frío. Pero, pero sí. Sí, sí. Muy bueno. Pues, ¿qué más? También nos han preguntado que antes, que cuál ha sido o que recuerdes tu competición más reñida. Vaya. Es que hay algunas que son difíciles. Si no, no te acuerdas y ya está. Marqué la anécdota. No, sí, sí. No lo sé. Varias. Realmente varias. Pero la que más puedo recordar puede ser mi primera competición internacional. Bueno, la segunda. Pero era el primer campeonato de Europa que tiraba. Es que no sé. No sabría si decirte eso exactamente o no. Pero esa, al final, en la flecha de ese empate que es, si al final llegas a 5-5, lo que te contaba antes. Quien llegue a 6, gana. Pero si hay un empate a 5-5, cada arquero tira una flecha. Y quien esté más cerca del circulito pequeño, gana. Y ahí tuve que tirar de esas flechas 4 veces seguidas. Así que diría que la más reñida fue esa. Sí, sí. Que no ha sido la única ni será la única. ¿Ganaste al final o no? Al final quedé tercera. Sí. La última flecha de ese empate perdí por poco y luego sí, luego gané. Bueno, no estaba mal. También nos han preguntado por tus títulos. Si quieres resumirnos un poco los más importantes. Vale, a nivel nacional no llevo la cuenta. Pero es que llevo compitiendo desde 2008 hasta el año pasado. Entonces, no... Bueno, sí que he sido campeona de España en todas las categorías. Desde menores de 14 años, luego cadete, junior y senior. Tanto aire libre como en sala. Y luego a nivel internacional, la medalla de bronce que te contaba ahora del Campeonato de Europa en 2014. Luego en los Juegos Europeos de 2015, también bronce. 2017, quedé cuarta en una de las copas, sexta en otra y me parece que fue sexta en la final de la copa. Y 2018, en los Juegos del Mediterráneo quedamos segundas por equipos. Y 2018, creo que ya nada más. Y 2019, bueno, quedamos cuartas varias veces en las copas del mundo. Y una vez quintas. Que aunque, bueno, al final no son medallas, pero es un gran... Es un gran recuerdo, la verdad. Porque nunca, nunca... Siempre nos quedamos en novenas o décimas o octavas. Pero se fueron varias veces quedando cuartas y sí. Está muy bien. Sí, 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 la verdad que sí. Ya nos has dicho que desde pequeñita has estado ganando todos los títulos, incluso en sala, que no te gustan mucho. Sí. No me gusta, pero se me da, bueno, relativamente bien. Y ya que estamos con eso, empezaste en 2008, ¿qué edad tenías? Eras muy pequeña. Sí, en 2008 empecé a competir. Y tenía 10, 11 años. Pero empecé a tirar, creo que en 2005 o 2000... 2000 algo. 2005, 2006. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primer contacto con el tiro con arco? Bueno, el primer contacto viene de más atrás, de bastante más atrás. Porque, bueno, donde veraneábamos siempre, en mi pueblo, en Caravaca de la Cruz... ¿En Murcia? Hay un castillo, sí, sí, sí. Hay un castillo y a mi hermana se le ocurrió preguntar qué eran las aspilleras. Y mi padre nos explicó que, bueno, que en la antigüedad los arqueros disparaban desde ahí, no sé qué, no sé cuándo. Y dijimos, ah, bueno, vale. Y al día siguiente volvimos y nos había hecho un arco con caña. Ah, qué bueno. Y ahí, ahí mis primeras flechas, entre comillas, las disparé desde lo alto del castillo de Caravaca. Qué bueno. Que caían a mi lado, pero yo decía, no, mira, yo estoy tirando allí de lejos. Pero caían a mi lado. Sí. Sí, sí. Y que ahí, que soía súper pequeña. Sí, dos, tres años, no más. Y luego en 2004 me parece que era, había un programa de escolimpiadas por lo de Madrid 2012 me parece que era. Sí, los programas de Madrid Olímpica. Sí, sí, sí. Y había tiro con arco y atletismo. Y entonces mi hermana dijo, bueno, yo de pequeña tiré con arco en mi pueblo, entonces me apunto. Y nos, bueno, y tiró, compitió y así. Y luego se apuntó a la escuela de, bueno, de aquí de mi barrio, de Mola Talad. Y yo iba a recogerla, acompañaba a mis padres de, bueno, vamos a recogerla, así que. Y la entrenadora que mi hermana tenía siempre era como, Alicia, ¿quieres tirar? Y yo, no. Ahí dice, ¿quieres tirar? No, no, no. Y, porque me daba mucha vergüenza. Y al final un día dije, mira, pues sí, lo pruebo, pero, digo, igual por decir, a ver si no me lo dice más. Y, y ahí empecé y hasta, hasta hoy día. Sí que me han contado muchas veces que. ¿Y tu hermana más mayor que tú? Ay, sí. Que eso, mis padres me han contado muchas veces que, que el entrenador se quedó como, uy, a ver, tira otra. Como que lo había hecho muy bien. Y, y no sé, desde, desde entonces hasta, hasta el último día que entrené. Sí. Muy bien. Que digo que si tu hermana es más mayor que tú, que por eso empezó primero, o porque ella le dio por ahí. Sí. No, es, es más mayor que yo. Es tres años más mayor que yo. ¿Sigue tirando ella? No, ella lo dejó hace muchísimo tiempo. Pero yo estoy segura que si hubiera, sí, eso, que si hubiera seguido a mi hermana, estaría a más nivel que yo, cien por cien seguro. ¿Sí? Bueno. Sí. Pues que vuelva. Sí. A ver si algún día la convenzo. Bueno, en esto del deporte, aparte del talento, ¿no? Está la constancia, ¿no? Que al final, pues, tú empezaste más tarde, pero mira, ahí sigues y ya estás a nivel internacional. Y haciéndolo muy bien, además. Así que. Sí, yo empecé la última y soy la única. Ahora, pero... Sí. Eso, yo empecé la última y soy la única que sigue. Que sigue, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tus padres están contentos. Además, tu padre está súper contento con esa anécdota de Caravaca de Latín. Cuando te ve competir, dice, mira, si no le hubiera hecho ese arquito a Don Fox, ¿no? Exacto. Pues sí, lo más seguro es que ahora mismo no... Llamaría a los arqueros, los llamaría tiradores, seguro. Seguro. Seguramente. Muy bien. Pues nada, hombre. Al final, hablar de un deporte y mostrarlo hace que los niños y, bueno, que el público en general se pueda interesar por él. Porque muchas veces el problema de muchos deportes es que no se ven. Porque ya sabemos que a nivel televisivo, pues, lo que pasa, que cada cuatro años los juegos y poco más. Y por eso, pues... Y a veces ni eso. Es claro. Y por eso, precisamente, nosotros, desde esta pequeña ventanita que tenemos, que por lo menos aquí en la Fundación Madrid por el Deporte se hable de todos los deportes que podamos. Lo vamos a intentar, que de hecho, tenemos una partida en nuestra web, en nuestro canal de YouTube, que, bueno, aquí también vamos dejando los vídeos que hemos hecho con otros deportistas y hacemos un pequeño resumen en nuestra web, en una sección que se llama Hablamos de Deportes, en la que quedará también el resumen de esto. Digo, pues, si alguien quiere ver este u otros deportes de los que hemos ido hablando, que aquí quedan. O sea, porque ahora hay gente que podrá verlo en directo, pero queremos que cualquiera que se interese por el tiro con arco o cualquier otro deporte, pues, que lo mire. Ahí está Julia, la juez, diciendo que necesitamos arqueros y arqueras. Muy bien. Y precisamente de eso te iba a preguntar. Para alguien que empiece, ¿unas recomendaciones de, pues, si es un niño, por ejemplo, que consideras que a lo mejor llevarle a un club más cercano, como fue tu caso, o qué crees? Sí, a ver, al final, sí, lo mejor yo creo que es ir al club más cercano para probar, porque igual no le llega a gustar, pero yo creo, diría casi al 100% seguro que al final sí le va a gustar. Porque, a mi parecer, es un deporte muy llamativo y al final te lo pasas súper bien. Porque no solo es tirar a la diana cuando eres más pequeño, pues, por ejemplo, yo tiraba a globos. En vez de a la diana, pues, decía, vale, quiero romper ese globo. Pues, tiraba los globos y era más ameno. Entonces, al final, me divertía mucho y yo creo que es una de las cosas que me enganchó. Sí, sí. Pero bueno, al final... Yo tengo que decir que yo... Sí. Sí, que yo fui afortunada porque yo tenía un profesor que le gustaba mucho todo el deporte en general y que nos trajo a gente de tiro con arco para probarlo en el propio colegio, pero no es lo habitual, para nada. No, no, no. En colegios es bastante raro. Sí, es muy raro, ¿no? Y entonces, cuando dicen aquí que hay que promocionarlo más, es verdad que hay muchos deportes que no los vemos y que quizá hay gente que si los probara, pues, realmente se la daría bien y habría más arqueros y arqueras. Muy bien. Y te quería preguntar también, bueno, aparte por escuelas de niños, que es lo más habitual, ¿no?, apuntar a los niños a extraescolares. Si crees que es un deporte que se puede hacer a lo largo de la vida, si hay competiciones en categoría de máster o veterano. Sí, sí, al final, sí, es un deporte muy longevo porque al final casi a cualquier edad puedes tirar con arco porque no solo es competir, puedes tirar por puro placer y así al final, si hay competiciones máster que son a partir de los 50, si mal no recuerdo, y sí, sí, al final es eso, que no hace falta competir para pasárselo bien tirando flechas. Y que en cualquier club de tiro, ¿no?, pues, que busquen en la Comunidad de Madrid y tal, habrá categorías de mayores, ¿no?, o en algunos, no sé si... Sí, no, en general en todos. Porque eso es muy longevo y, sí, al final todo el mundo lo puede practicar, o casi todo el mundo. Nada más, yo creo que ahora con esto el distanciamiento social, yo creo que en el arco, en el tiro con arco hay mucha distancia, ¿verdad?, que se tira por turnos y hay poco contacto, o sea, que es una buena actividad para quien quiera probarlo y entretenerse. Y aunque, eso, que no todo el mundo tiene que aspirar a estar a tu nivel, pero, por supuesto, que se puede empezar deporte a cualquier edad de la vida. Y, sí, sí, eso nos dice Julia que efectivamente has dicho bien el dato de la categoría de 50. Pues, sí, fíjate, no lo sabía, en otros deportes es 35 o incluso en nataciones es de los que antes empiezan las categorías máster. Pero, mira, ya sabemos este dato del tiro con arco. Gracias a ti y a los apuntes de esta juez que tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Y, nada, pues yo creo que ya hemos repasado un poquito de todo. Nos queda, pues, desearte que vaya bien esa recuperación, esos estudios que son muy importantes, que nunca los dejes de lado. Y, nada, mucha suerte, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que nos habéis seguido y preguntado. Y si no nos quieres decir nada más, ya nos despedimos. Sí, bueno, quería... Muchísimas gracias. Sí, quería daros las gracias por eso, por hacer visible un deporte que es bastante minoritario y que en la televisión sí se ve al final son películas o así. Y, al final, no es realmente lo que es el tiro con arco. Y que no solo está mi categoría, sino hay un montón de categorías. Entonces, yo animo a todos los que vean este vídeo que al menos lo prueben, que luego puede ser que no les guste. Pero, bueno, yo creo que sí. Lo que te decía antes que al final... Bueno, pues hay que probar. Es un deporte que al final llama mucho la atención. Pues animamos a probarlo y, si no, como mínimo, a ser espectador cuando puedan ver alguna competición de tiro con arco. Que se queden con las anotaciones que nos has dado y, por supuesto, que te veamos así en lo más alto, el mayor tiempo posible. Muchísimas gracias, Alicia, por tu tiempo. También a Julia y a todos los que habéis estado ahí. Ya sabéis, queda aquí ya el vídeo grabado. Luego subiremos el enlace a YouTube, que lo compartiremos en todas nuestras redes sociales, en la web de la Fundación Madrid por el Deporte. O sea, que si hay alguien que queréis compartir esto... Sí, nos están preguntando por aquí el vídeo completo. Luego lo dejamos aquí en la cuenta de Instagram de la Fundación Madrid por el Deporte, ¿vale? Y, nada, pues muchas gracias, Julia. O sea, perdón, Julia, Alicia, como yo estoy leyendo a Julia. Muchas gracias, Alicia. Y a Julia también, por supuesto. Y, nada, que siga muy bien tu recuperación. Nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. Venga, un beso. Adiós, un beso. Adiós. Chao.